Ando con un botellón, estoy lejos de aquí Mentido en el callejón, boca free frenesí Ese culo rebotando, me está pidiendo anís Arriba que no, abajo que sí Con un botellón, muy lejos de aquí En el callejón, tremendo frenesí Suena mi canción, I feelin' like a king I'm feelin' like a king Tú tienes algo en tu carita que me encanta Y cuando te miro, hasta mi demonio baila Qué sabrosito el cha-cha-cha de esa mujer En la esquina me despojo Mi flow combinado con lo que tomo Blanco, amarillo, negro y rojo Mis penas las mojo Toqué la vuelta y se quitó el cerrojo Todo el mundo bailando como un cojo No preguntes cómo, si ya sabes cómo somos No te asombres por la marca quinta en medio del domo Vacílate tu romo, pero evítate tu plomo Hablan mucha mierda y se callan cuando me asomo Mami, yo te he visto hablando mal de mi proeza Me recuerda el colegio, los que se odian, se besan Pareciera que te dieran mientras estoy en tu cabeza Lástima, yo te haría mi príncipeza Pero yo no te hago nada y tú sigues con esa Me gustan las peleas y me gusta tu belleza Hagamos que esto se si ponga amor sobre la mesa No ves que soy anís y tu yogur de fresa Y ando con un botellón, estoy lejos de aquí En el callejón, tremendo frenesí Ese culo rebotando me está pidiendo anís Arriba aunque no, pero abajo dice sí Con un botellón, muy lejos de aquí En el callejón, tremendo frenesí Suena mi canción, I'm feeling like a king I'm feeling love Bésame como si fuera el último litro de la nevera Está haciendo frito afuera Ten en cuenta que si me traicionas dos Te moriste a la tercera otra vez Bésame como si fuera el último litro de la nevera Está haciendo frito afuera Está haciendo frito afuera La ansiedad me ataca Perdido en el mapa, voy en mi butaca Adiando a la gente, amando a Caracas Me quieren vender coco, tú eres loco, todo eso es caca Le metí un cachetón a un huevo que regresó y me dijo sudaca Ella es mi flaca, no se toque caca Al menos que ella quiera Y bueno, no se le echa culpa a vaca Hay muchas que se matan por escuchar mi bachata Ando haciendo plata con mi serenata Con un botellón, muy lejos de aquí En el callejón, tremendo frenesí Pero en mi canción, I'm feeling like a king 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 Gracias.